Los inmigrantes mexicanos Gabriel Solache y Arturo Reyes están ahora en poder del servicio de inmigración y aduanas tras ser liberados de una cárcel de Illinois donde subieron dos décadas de su vida por un crimen que no cometieron y del que fueron exonerados en diciembre pasado. Son dos personas que fueron exoneradas de los cargos de homicidio porque fueron torturados por un detective de la policía de Chicago, Renando Guevara y lo que pasó fue que una vez que ellos salieron, fueron dados libres del sistema de justicia criminal pues inmigración ya los estaba esperando. Se confirmó que Gabriel Solache salió ayer bajo fianza de este centro de detención para inmigrantes de Kankakee en Illinois pero aún hay un proceso de deportación en su contra. Sus abogados de inmigración están investigando las posibilidades de un alivio migratorio como una visa U. En el caso de Arturo Reyes, él decidió salir voluntariamente del país pero aún sigue detenido en Kenosha, Wisconsin. Si él ya pidió su deportación voluntaria, lo que está haciendo inmigración es usar sus propios recursos para todavía apelar la decisión y que él continúe en detención hasta que sea deportado. Ambos inmigrantes hacen parte de la lista de decenas de personas a las que el detective Reynaldo Guevara habría golpeado e intimidado para obtener confesiones falsas. En el caso de ellos, al parecer los obligó a que confesaran que cometieron un doble asesinato en 1998. Eventualmente vamos a someter una demanda civil contra el Departamento de Policía de Chicago y contra el detective Reynaldo Guevara, quien destruyó su vida por todos estos años, dijo su abogada. Por ahora el detective Guevara se ha amparado en la quinta enmienda para no responder por ninguna de las acusaciones de estos casos e inmigración no se ha pronunciado sobre ellos. También el consulado mexicano en esta ciudad está asesorando y expidiendo documentos a estos dos connacionales que enfrentan la deportación. En Chicago, Viviana Avila, Univision.